Bruno Rubén, de 32 años, falleció ayer a la madrugada, luego de caerse de la motocicleta en que se trasladaba por avenida Presidente Perón. Según su padre, dijo que como las 4 de la mañana del domingo, le dijeron que su hijo estaba en el hospital Parilla porque había tenido un accidente. No sabemos si, no venía persiguiendo, ni para robarle, no sabemos nada todavía. ¿Venía de trabajar en su motocicleta? Venía del trabajo, salía de trabajar, el trabajo con Carlos Hermosillo. ¿Iba solo? Sí, solo, solo volvía ya a las 2 de la mañana. Un trabajo que hace siempre, que él hace lo mismo. Sí, sí, él era comarógrafo. ¿Y cómo se enteran ustedes, quién la ha visto? Un muchacho que ha visto el accidente, él ha publicado, él ha publicado en el Facebook y ahí se me ha enterado. Según la abuela del joven, el problema allí en la avenida Perón son los reductores de velocidad. No saben si se cayó solo o si lo quisieran asaltar. Tampoco saben si algún vehículo lo habrá encerrado. Por eso piden que si alguien sabe cómo se cayó Bruno, que se comuniquen con la comisaría más cercana. Y que no va a ocurrir otra vez, que traten de ser un poco más conscientes de que esos que han hecho esos lobos burros son mortales para todos. Entonces que por lo menos traten de hacer una cosa que sea más correcta, no esto. Porque así ya no es el primer caso este que ha pasado. ¿Fallece en el lugar o fallece en el hospital? No, en el hospital ha fallecido él, ha llegado con vida y bueno después como a la media hora o una hora le ha venido un paro cartesco. Si alguien sabe algo, ha visto algo, que por favor le pedimos que se trate de comunicar y nos diga qué ha pasado.